Amigos, victoria impresionante de Novak Djokovic, después dos semanas absolutamente brillantes, no ha habido quien le haya tosido en estas dos últimas semanas, solo Medvedev, en la semifinal sí que le plantó cara, pero viene lanzadísimo el señor Novak Djokovic, que consigue en este torneo de Astana su tercer título consecutivo desde Wimbledon, Wimbledon, Tel Aviv y Astana, y consigue el cuarto del año, título número 90 de su carrera, y yo te lanzo una pregunta Maggi, te la lanzo ya así de pronto, así de temprano en el vídeo, pero yo creo que ya la gente se lo está preguntando, ¿realmente hay alguien que pueda frenar a Novak Djokovic en este final de temporada 2022? Se antoja difícil parar a un Djokovic que se está encontrando como en su casa, en prácticamente cualquier torneo que juega ahora mismo, ya hemos dicho que las condiciones de su temporada han sido extrañas, que llega sin el desgaste y sin todo el kilometraje acumulado de la gran mayoría del circuito, y él necesitó dos partidos en Tel Aviv para encontrar el ritmo, para encontrar las sensaciones, y a nivel de tenis le sale todo, fluye, los paralelos entran, cambia de dirección, bien con el servicio, y quizás el gran rival que se ha destapado, un jugador al que le cuesta mucho hacerle daño, tiene que inventar, tiene que hacer cosas nuevas, es Medvedev, Medvedev está lesionado, no sabemos si estará en las ATP Finals, y es que el resto del pack, por así decirlo, se antoja difícil, ¿no? Que alguno de ellos, por lo menos, gane contra él siendo netamente superior, siendo muy superior. José, estas condiciones de estas pistas le vienen como anillo al dedo a Djokovic, ya lo hemos dicho, tiene hambre, está motivado, quiere que este final de temporada sea el perfecto catalizador, ¿no? La catapulta de cara a un 2023 donde, si todo va bien, jugará en Australia, y lo quiere utilizar como tal, quiere que sea un final de temporada perfecto, ganar en todo lo que no ha podido ganar en este año 2022, y viendo el estado en el que llega el resto, en comparación a cómo llega él, ya te digo, es muy, muy favorito, sobre todo de cara ya a los dos torneos que le quedan, José, porque solo le quedan dos, París y las Eti y Fénix. Es que, fíjate, desde mayo, mediados de mayo, torneo de Roma, ha jugado 25 partidos, solamente ha perdido uno, contra Rafa Nadal, en Roland Garros, solamente Nadal le ha ganado en cinco meses, solamente ha perdido un partido en cinco meses, y llega, como hemos dicho, esta parte final de la temporada, que es donde Nova Djokovic más cómodo se siente, de hecho te voy a dar un dato que me parece absolutamente brutal. Nova Djokovic es, de todos los que quedan ya del top, es el que mejor números tiene en torneos de pista dura indoor. No hay nadie que se le pueda acercar, porque fíjate, en pista dura indoor ha ganado el 79% de los partidos que ha jugado. Tú dirás, bueno, él en victoria tiene 80 y pico, bueno, es poco, ¿no? Es que ya los demás se acercan al 70, 71, alguno, o sea, hablamos de un 10% más, lo que te habla del favoritismo que tiene Nova Djokovic a la hora de jugar los torneos que quedan. En Tel Aviv y en Astana ha sido muy superior, pero ahora llegamos París, que es un torneo que ha ganado varias veces, llega a la CTP Finals, que es verdad que hace tiempo que no gana la CTP Finals, pero viendo tal y como está el circuito, Maggi, que Rafa va a llegar de aquella manera que no se sabe si va a llegar, no va a llegar, no puede entrenar del todo, Alcaraz, que a lo mejor acusa un poquito el hecho de ser un poco más novato en esa línea, va a ser su primer torneo de maestros. Los demás, que bueno, Medvede ahora se ha lesionado, físicamente no sabemos cómo va a estar, Sissi Paz que lo tiene, pues, muy dominado, realmente va a ser muy difícil que alguien le pueda plantar cara. A lo mismo yo creo que es el gran coco de lo que hay para el final de temporada. Absolutamente, es el gran favorito para lo que queda de temporada, para esos dos torneos grandes, y es que tú decías, ¿no? Que últimamente la verdad es que no se le están terminando de dar las ATP Finals a Djokovic, el año pasado ha cedido contra Spérez, perdón, en semifinales, no termina de confirmar y de incluso igualar y superar a Federer, porque tiene el récord a tiro y lleva ya varios años así, pero no consigue ganar el título. Pero claro, este año cuenta con un descanso que no tenía en años previos, porque es que además en los últimos dos o tres años Djokovic siempre ha llegado habiendo ganado bastante, habiendo jugado bastante. Entonces, ahora que tiene ese descanso, que tiene esa fluidez en su tenis, que tiene la energía que otros no tienen, bueno, Djokovic va a estar preparado para una maratón de tres horas si hace falta, que a lo mejor en otros años, pues, terminaba tirando un poquito de las desgadas, ¿no? En ese cuerpo a cuerpo, por ejemplo, contra Spérez el año pasado, se empequeñecía un poco, ¿no? Ahora tiene todas las armas y tiene todo el físico del mundo para hacerlo. Y lo que tú decías de los rivales, tiene que estar Alcaraz a un nivel brutal para tener opciones contra Djokovic, tiene que Nadal volver al 100% física y mentalmente para tener opciones contra Djokovic. Yo creo que ellos dos sí le pueden plantar, pero llegan en circunstancias que nos hacen pensar que ese 100% está lejos, eso es lo que de momento parece que como llegan los dos. Y el otro nombre para mí era, como tú dices, Danil, y Danil ahora con la lesión se nos queda un poquito en incógnita. Entonces, ya el resto para mí está un escalón por debajo, los Sissipas, los Rud, los Fritz, Aliasim, Rublev, son jugadores contra los que Djokovic tiene muy dominado el cara a cara y que en estas condiciones es muy favorito contra ellos. De hecho, yo te iba a preguntar por cuáles eran tus dos principales candidatos a plantar cara a Djokovic tanto para París como para Turín. Yo te voy a decir, los únicos, para mí, te lo he dicho durante el directo antes, era Medvedev siempre que el ruso hubiera estado tal y como venía, por ejemplo, antes de esa lesión. Una ruptura fibrilar siempre te obliga a parar durante un par de semanas mínimo y eso es un corte bastante importante para ir de 0 a 100 luego ya para lo que queda. Entonces, yo te diría, Carlos Alcaraz, el siguiente, siempre que Carlitos esté fino, un poco se quita de encima la presión de ser número uno, de venir de ganar un gran slam. Si puede jugar suelto, si puede jugar un poco más libre. Tiene un juego ofensivo, ya lo hemos visto durante el US Open, que le pega bastante caña al tema del sacar de volea, de atacar la red. Le viene bastante bien, yo creo que puede hacerlo bien. Son pistas más rápidas las de la GTP Final, que le van a venir mejor a lo mejor que a Nastana, que ya lo vimos, que le costó adaptarse una pistola más lenta. Yo creo que le puede venir bien y ya es cuestión de ver qué tal se desenvuelve ahí. Y luego el segundo lo pondría quizás a Rafa Nadal. Te pondrías a Rafa Nadal, pero claro, pongo el asterisco. Depende de cómo pueda entrenar en este último mes. Tiene todavía un mes por adelante a Rafa para llegar a París y tal. Pero yo creo que un buen Rafa sí que es el único realmente que le puede parar. Porque los demás va a estar bastante complicadillo. O sea, ahora mismo el nivel al que estamos viendo a Djokovic, yo no sé si de los últimos dos años puede ser el nivel más alto junto al que le vimos en Roland Garros el año pasado, en 2021, que fue un nivel brutal. Pues por ahí anda, José. Te lo compro. Porque incluso antes de que llegara la pandemia, recuerdo, Djokovic jugó muy bien en el Open Australia. Dubái fue una máquina. Y pues por ahí andará más o menos ese nivel. Fluyendo, derrapando sobre las pistas rápidas como es, muy centrado además en lenguaje corporal, es de jugadores que tiene hambre, que tiene ganas, que sabe lo que le han quitado, entre comillas, y que por tanto quiere recuperar ese terreno. O sea, si tenísticamente te come y mentalmente está el tipo al 100% metido y te da sensaciones, es que al final te acaba haciendo de menos a ti. Yo coincido, si Medvedev no llega a la City Finals, yo creo que Rafa y Carlitos son los dos únicos que pueden plantarle cara y que realmente tendrían bastantes opciones de ganar, aunque Djokovic partiría como favorito, creo yo, en ambos dos casos, en ambos dos partidos. Y eso no nos queda esperar, José. Parífer sí siempre es verdad que es un torneo que está más abierto a las sorpresas, aunque Djokovic lo haya dominado con mano de hierro en algunas temporadas. A ver si quizás a lo mejor hay un gran sacador, que ya sabemos que los cuadros de Master 1000 siempre son muy duros desde el inicio, puede dar la sorpresa, pero las ATP Finals se erigen, ¿no? El Serbio como principal favorito. Dudo que pase algo de aquí a entonces que nos quite esa sensación de favoritismo. Pues aquí abajo en comentarios nos tenéis que dejar... ¿Quién pensáis vosotros que le puede parar los pies a este Novak Djokovic? Porque un Novak Djokovic que está volando, está bordando el tenis... ¿Cómo está sacando Novak Djokovic? ¡Qué barbaridad! Los números que ha dejado hoy al saque... Porcentajes brutales, sí. Es una absoluta barbaridad. Ha rozado el 90% de puntos con el primer saque. O sea, apenas ha perdido 3-4 puntos con todo su servicio. O sea, sacando así en pista dura es muy difícil de ganar. Déjanos aquí abajo en comentarios, nos leemos y tú y yo, Magic, nos vemos en más vídeos. ¡Hasta la próxima!